El partido Nueva Alianza dio a conocer a sus candidatos federales durante una rueda de prensa presidida por José Guadalupe Guzmanchi, dirigente estatal del partido, quedando de la siguiente manera. Por el Distrito Federal del Distrito 1, Enrique Cuerrera y su suplente, Josué Campos Santos. Por el Distrito Federal del Distrito 2, Olivia del Carmen Torres Scherrer y su suplente, Juana Martínez Orozco. Para senador por la Fórmula 1, Jorge Gracia Rodríguez y su suplente, Mario Antonio Yáñez Rosales. Mientras que por la Fórmula 2, Carolina López Brenis y su suplente, Alejandra Victoria de la Cruz Velázquez Escamilla. Asimismo, Cuerrera dijo que Campeche merece convertirse en un Estado seguro, con inversión, empleo, crecimiento económico acelerado y sostenido y una justa distribución del ingreso y del gasto social. Para finalizar, abrieron invitación para asistir al arranque de sus campañas el día de mañana a las 10 de la mañana en el Salón Ejecutivo del Hotel Alhambra. Con imágenes de Manuel Durán para Tiempos Campeche, Verónica Astorga.